Y... ¿Qué pasa Gameplayers? Hoy estamos en un nuevo vídeo muy especial ¡Me voy! Con Androx y con Ideas ¡Hola! ¡Salud a Ideas! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenido! Y vosotros diréis, ¿ha cambiado mucho vuestra casa de maglas? Ya empezó bien el capítulo Pues sí, básicamente esto lo hicimos para que todo vaya bien durante la construcción Y que no haya tanta nieve Lo hicimos a posta, ¿vale? No sé si te vamos a ir a hacerlo, pero bueno Y aquí hoy voy a construir mi terreno con ayuda de mi amigo Atrox y Pia Rates Atrox, ¿me ayudas? Y para de volar Vale, de manera vamos a construir hoy las figas Pasando de cámara en 3, 2, 1, ya Wow chicos, ahora mismo yo me quiero perdonar porque lo veréis tan avanzado después de este audio Y os explicaré por qué es Porque el PC de Ideas se quedó pillado Entonces lo tuvimos que reiniciar Y bueno, quería poner esa parte en el vídeo pero lamentablemente no lo grabó el OBS Así que me quería perdonar porque no se grabara, ¿vale? Ahora sí que sí, pasemos a la grabación En la cual lo veréis muy avanzado This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Kryptonite desires Set my heart on fire Heart on fire Set my heart on fire ¡Étalo con Dios! No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!